La Ruta 6 nos va a permitir generar una nueva interconexión de norte a sur, además de la 5, que hoy es de las rutas más sobrecargadas que tenemos en nuestro país. De esta manera, al habilitar y construir a nuevo un tramo que no existía de la Ruta 6, que es la unión con el puente 329 hasta Bichadero, eso nos va a descongestionar la Ruta 5 y nos va a permitir una mejor redistribución del transporte y de los vehículos en general por dos rutas claves desde el norte hasta el sur del país. La Ruta 6 tiene varias intervenciones, algunas de ellas que se están construyendo como consecuencia de la ejecución a través de una PPP, que es desde la zona metropolitana hacia el norte, donde ya hay una ejecución cercana al 80%, y luego hay reparaciones intermedias entre San Bautista y Sarandí del Chí, que se van a estar ejecutando, ya algunas comenzaron en este año y otras van a estar comenzando a principio del año próximo. Y la obra nueva, que es la que mencionábamos, es un trazado que se ha incorporado para poder unir un puente que fue construido por allá por los años 90 y que hoy va a tener una conexión adecuada como ruta primaria, que es desde Casa Sáenz hasta el puente 329. Y desde el puente 329 se está abriendo una licitación antes del fin de año hacia Bichadero, o en especial lo que pretendemos llegar en esta administración por lo menos es hasta la Ruta 26, lo que va a permitir que toda esa carga, esa producción, esa forestación que se está dando en forma muy acelerada en esa zona del país, cuente con una vía de tránsito alternativa a la 5, que nos va a permitir, como te decía, no solamente generar una reducción en cuanto a distancias, a kilómetros, a bajar los costos de transporte, sino que también nos va a permitir tener una mejor movilidad en la Ruta 5, que como tú sabes también, más allá de que se descongestiona en el tramo norte, hacia el sur se está construyendo desde Durazno a Montevideo una doble vía que va a permitir mayor seguridad vial y mejor confort para que el transporte se dé de forma más fluida y que los riesgos se reduzcan a la mínima expresión. Bien, en el caso de Ruta 6, ¿cuándo se tiene previsto finalizar las obras y cuál es el monto de la inversión? Nosotros estamos previendo inaugurar ese tramo hasta el puente 329. En agosto del año próximo es una inversión cercana a los 80 millones de dólares aproximadamente, pero que sin duda va a cambiar el paisaje en lo que hace a la red vial en nuestro país para el transporte carretero. Así que bueno, estamos avanzando fuertemente, hay un avance cercano ya al 60% de esta obra, lo que va quedando en el primer tramo es prácticamente muy poco y estamos ya interviniendo en el segundo tramo donde hay un avance del 30% que es lo que nos hace pensar que promedialmente hoy estemos en el entorno del 60% de ejecución. Nos queda todo el verano y parte del otoño, que son meses productivos en lo que hace a la construcción vial, que nos permite tener esa meta del mes de agosto como fecha para poder inaugurar.